Mira, ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido Yo estoy dentro Si, 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 ha aparecido Muy buenas fans del gaming Hola a todos chicos Primero vamos a deciros que esta serie va a tardar mucho porque Manuel está ocupado y yo estoy con mi cosa también Si, estoy ocupado porque tengo un examen la siguiente semana Así es lo que pasa cuando tienes que estudiar y trabajar y de todo Vale, pues te propongo hacer la armadura de hierro Ah si, no, tengo un casco de hierro y unas botas de hierro que hice Perfecto Y el cubo, tengo un cubo de sobra Que creo que es el de la tuya Cubos tenemos que aburrir, tenemos como 6 cubos Es verdad, claro, que hicimos muchos cubos, es verdad El ascensor va al final o no No, por eso vamos al nether Para poder coger Ah vale, entonces Me subo para Me subo para el otro lado Bueno chicos, como veis La granja de madera Ya casi La hemos edificado y mejorado Algún día Algún día tendría que grabar pues otras cosas que no sean gameplays Porque bueno, los ven 5 personas en el planeta tierra Casi contadas ¿Y esto de aquí? ¿El qué? Esto, las calabazas estas Ah, eso es la granja de madera Ah ¿Para qué hay? ¿Por qué hay calabazas? Porque lo voy a poner con sprung lights ¿Eh? Para cuando crezca la madera poder romper la madera y sin que caerme los huecos Ah Ya, ya No lo uso para hacer poni mil Vale, vale Es recordatorio para decirme Dónde tengo que poner las cosas Ya está ¿Y el nether está abierto o no? La colmena ahora está aquí La ha subido con pistones ¿Cuál ha subido con pistones? La colmena Ah Pero tenías pistones Y no ha sido muy divertido que digamos Ah, ¿has visto que me cambió la skin? Sí, muy bien La que tenía en el sobrador Toma, en el casco Y las botas Ah Y tengo cinco de hierro sin 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 cocinar Bueno, no es cocinar Realmente diría que es más bien Bueno Todo debería estar aquí en este Reducir Es una reducción Ah, claro Ya has puesto todo aquí Ah, pues tenemos bastante de hierro, ¿eh? Sí Ya tenemos 45 Va a dejar Grande incluso Va a dejar mierdas Fuera de cámara Va a mirar ¿Está ordenado? Por no desordenarlo Sí, sí Está todo más o menos ordenado Bueno Pues la que son piedras O sea que si ahorita y demás Las dejo granito y demás Con las piedras normales Los adoquines Sí, perfecto Grandesita y demás También La pizarra y demás También como son rocas La tova también es una roca En teoría Y la andesita también Sí Y escaleras también El horno No necesito Bueno, me llevo los hornos Por si acaso, ¿eh? Nunca se sabe Si los necesitaremos ¿En dónde dejas el cobre? Por cierto El cobre No Pues aquí Donde está La esta de cobre ¿Dónde? Los minerales aquí Donde estoy saltando Ah, vale Perfecto Tiene un mineral de cobre y todo Perfecto Toma lo que queda de la armadura A ver ¿Dónde tengo madera Por aquí O tengo que bajar? Tengo que bajar Eh La lápiz de azul Y también la voy a dejar Donde los minerales Ya sé que no es un mineral Pero Perfecto Vale Me cago en la puta Del puto creeper De los putos cojones ¿Estás mueto? No Pero me ha destruido Parte de Mi preciosa Precioso lugar Ah, ya lo veo Ostras Ya lo veo Es que tenemos que Tenemos que hacernos un arco Y coger flechas Porque Si Y como aquí no se pueden Duplicar Pues Jajas Pues si Por eso juego En pacífico Por los putos mobs Asquerosos Ya iluminaré ese lugar Ya Ya lo repararé Ahora mismo Como veréis Me apetece cero Hay que explorar Si También hay que eso Coger Indumentaria Como digo yo Me llevo No tengo suficiente Para hacerme un No tenemos madera Ahora o si No La única madera Que tenemos Es Un Esta de abeto Y un Y cuatro de De abedul Bueno Podemos coger De la casa No No Ya iremos A explorar A coger madera Me llevo Bueno No sé Me llevo tierra Por si acaso Porque es muy fácil De quitar Luego Tengo un La grava La grava Joder Las putas Mosca Eso Con las Moscas Toca pelotas Eso si que es grave Que lleve tanta grava Ojo 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 Malísimo Verás Si Voy a hacer Panes Voy a coger Comida Porque No por otra cosa Digo Anda Has sido Poniendo Todo esto Aquí bastante bien Lo que pasa Es que Como que Está Raro Esto Esto no está Ni terminado Ah Es que como Que Lo has hecho En En Estarias Más o menos Podría decirse Casi Si Porque Completar Todo esto Como que Va a tardar Un buen rato Que ya Supongo Que es para que Quede equitativo Quede más o menos Simétrico Porque si no Guay Por aquí Pero no sé Si se ha Despawnado Supongo Que si Si Hay que Prepararse Bien Para el Nether Gente Si Seguramente Moriré Podemos Aparecer En el Peor Pugo Bioma Del Juego Y Estamos Jogidos Todos Estamos De acuerdo Que Peor Bioma Es El De Arenas Verdad Si Pero es La que Necesitamos Irónicamente Jajajaja ¿Cuál dirías Que es el mejor Bioma? ¿Del Nether? Si Las árboles Azules Por los Enderman Y por los Árboles Azules Si Es más bonito Bueno No es que el rojo Sea Horrible Pero diría Que es más peligroso Por los malditos Cerdos de Mierda Si Los Enderman Al fin y al cabo Aunque son Peligrosos No son peligrosos Si no les miras A los ojos Exacto Son tímidos Si lo piensas bien Los Enderman ¿Están basando En un SCP o...? Abro hilo Los Enderman Son otakus No les gusta el agua Así que bajo Porque son alienígenas Así que a lo mejor Son otakus También También Están hechos De esa sustancia Misteriosa De Minecraft Si, si Pero sus ojos Es que la reston Canónicamente es uranio Y por eso No sé Entonces Somos Radiactivos O estamos radiactivos No, es la reston La que es uranio Por eso digo Que entonces En plan Cuando la utilizamos Vamos a radiarnos Si Si No es electricidad Es radiación Funciona por radiación Bueno Se explica muchas cosas De por qué se propaga Pero tengo aquí Una familia de moscas Tocándome las narices Ah Yo tenía mosquitos Me los mató una araña Que luego mató a mi madre Y yo quería quitarme la araña Para que te pongan huevos Mientras duermes No Para que mate los mosquitos Era pacífica Más o menos Dentro de lo que cabe Claro ¿Qué comida para aburrir? ¿Un stack de panes? Tres Tengo 18 Tengo 18 panes Ocho Ocho chuletas Ocho Ocho chuletas Me opuesto Si acaso voy a coger vallas Bueno No hombre Vamos a Si 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 Da igual Que hayan arreglado Los barcos Poniendo Lo de los barcos Para que podamos En plan De aterrizar bien Digo Digo Para hacer mejor Los barcos Y tener que hacer Palas Que siguen Si 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 Lo han añadido Ya o no Pero lo de la caída Sigue furulando Supongo Eso no lo han arreglado Con eso Valdra De vallas Con 60 vallas Valdra Si 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 No te doy yo Comida No te preocupes Bueno No voy a llevar Los cubos Si vamos al nether Por cierto ¿Te acuerdas Del ruido Que oíamos En la mina? ¿Sabes lo que era? ¿Cuál? ¿Qué era? La Cuando En el anterior Capítulo Si 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 Era una Mindshap Ah Que bien Si Ala Luego Si No tenemos armas Me acabo de dar cuenta No tenemos armas Bueno Tengo espada Un pico de mierda Y Si Voy a coger Por si acaso Voy a coger Por si acaso No Es decir Iba a buscar Madera Para llevar Porque Tengo Tres palos De mierda De estar Un pico Por si acaso No Bueno Madera Aquí no hay Desde luego En el Ah ya Ya he visto Bueno Una espada Da igual No Bueno De Nah Nah Y toma Porque es un pico Es decir Ahora si Ahora si Tengo Tengo un hacha Por fin También Bueno Un hacha De normal Y corriente Pero un hacha Ahí Va a ajustar Cosas Antes de entrar Y da igual Vamos a entrar Y es que dentro Te digo A ver Cómo es el terreno Bueno Ni tan mal Podría ser peor Oh no Ah Las detrás te va a salto Ostras Bueno Si Otra de las peores Si Porque vamos a tener Que saltar Están los gas Y los Magma Gives Hacia el inframundo Y arriba No hay nada Va voy cogiendo Eh Cuidado Hay un agujero Ya me he dado cuenta Después Mierda Oye Eso Ese agujero No Estaba ahí Bueno Oye Eso ya es Eso ya es Joder O sea Como lo cojo No sé No Está muy Está muy abajo No Está muy abajo Joder Eso no Me cago en la vida No No va a poder Bajar Hasta ahí Abajo Oye Me he quedado Lagueado What the fuck Ahora si Si Está Un poquito El juego Yendo lento No Es que está muy abajo Me cago Por eso Por eso Nunca hay que picar El bloque Que tienes Abajo No Ese no La había picado El que estaba abajo Simplemente He picado Eso Se ha movido Por el El lag Y Y Como se ha movido Te oigo Como muy Acelerado Y raro Ah mira Ya he encontrado El sitio Como bajar aquí Quita Perfecto Bueno Espérate Que me matan los Magna cubes Bueno Si traemos Mis ranas Tenemos Ranas Bueno Es que Hay muchos Magna cubes Aquí Y No me voy a poder Concentrar En literalmente Aquí no va La F A ver No Me voy De aquí Mejor Siempre que escucho Esta música Me recuerda A Blastomus No se por que A ver Ah no Un wiki O con No Oh dios Señor Pero quien me ha matado Si No 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 Oye Esto ya es Un poco Hijo de putio Va a respirar cáncer Ahora ni siquiera Se donde he muerto Bueno Técnicamente Este lugar Es también Radiactivo Así que Si Es que ni siquiera Se donde he muerto Tío Joder Es que me ha matado La 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 existencia A lo mejor A lo mejor Ha sido No Bueno No estoy seguro La verdad No se Donde he muerto Es Es que No se Por donde he ido Tío Ah Yo tampoco Lo sé No te puedo Llegar en eso Ah ya se Ya Ya Coño con el Magma Cube Joder con el Lag de mierda No Esto no Mira Que te apuestas A que todo se ha quedado En la lava Teo Pues Como funciona Este juego De Explota Si tus Items Se van A la mierda Pues Mucho A ver Darle probabilidades Al jugador Para que pueda Recoger Sus objetos Para Para que Explota Si tus Items Van A la mierda Pero Ey ¿Has arreglado La cámara ¿Dónde habréis Muerto? Me está atacando El gas Creo No ¿Eh? Nada Nada Que me había Eh Me No sé Se me está atacando A mí O te está atacando A ti Me Me está atacando A mí Ah vale Creo Que El 90% Del mismo Escucho Al Puto gas De mierda Me estaba atacando A mí Lo sabía Ya a mí También Me está atacando Me cago en la vida Razones para odiar al nether Un número uno El gas No Número uno Se acabó Voy a llorar O sea En serio Estoy llorando Ya Tranquilízate Hombre No te tildes Estoy llorando Ya No importa Da igual Yo estoy muerto Por rendro Si 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 me suicido Acabo antes El paso que va No No Es que No Es que Ahí está Aquí el gas Tío Venga Lázame la bola Total Me asoda todo Ven Tú no Casi se la devuelvo Al hijo de puta No Me voy De vuelta a la mina Adiós No tengo nada Aquí no hay árboles A ver si puedo recuperarlo Que queda No déjalo Déjalo Es que ni siquiera Ya sé dónde están Y creo que la mayoría De ellos Está perdido Te digo entre robóticos Y Super acelerado Tío Pues no sé Quiero decir Ya sé lo que ha pasado Hay una super Cascada de lava Aquí Que está Haciendo Madre mía ¿Es de Andalucía? No Es el Sahara Eso ya es Marrocos Eso es Egipto Ya A ver si encuentro El pinche Fucking bloque Que requerimos Y nos vamos De este Literal infierno Y entre los ragazos Estoy dando unos avances De gigante Que me puedo caer A la lava Es como Qué bien No da para nada Un puto cague Lo que de estos Cuando se les necesita Cuando no los quieres Los encuentras a patadas Pero cuando los quieres Como si quieres Arroz Catalina Ley de los videojuegos Número uno Cuando buscas algo No lo encuentras A ver Si por lo menos Tengo Que sea Algo Ahora Esos mis clics Esta zona Ya es bastante difícil Como para que ahora Tengamos que enfrentarnos A Kast Y a los Magma Q Es que Es que es increíble Es que yo no Yo no entiendo El lag Complicada Con lava Y parkour No Quiero hacerlo Es difícil Todavía Vamos a poner Magma Q Lo más difícil Vamos a poner Los cats Perfecto Eso es Este bioma Ya Es que Mojang Es literalmente Nether update Vamos a poner Lo más difícil Que podamos Vamos a poner Piglins Brutos En un lugar Donde no hay Absolutamente Nada Los bastiones Casi Su mayoría No tienen nada Entiendo Que es para que Evitar a los Speedrunners Se hagan Un speedrun Pero Macho Pensad un poco En los Jugadores Novatos Peok Estas pruebas Para todo Público Cuando quiere Bueno Speedrun Speedrun Se lo hacen Igual El speedrun Quiero decir Ya ya Tanto que no quieren Hacer que Hagan speedrun Y hace Yo que se El Dream Hace un speedrun En 20 minutos Ostias Sabes lo que he encontrado Que El El Bastión Anda Mira Que bien Osea Voy a No se No voy a coger Hierro Para que Osea Bastión No la fortaleza Coño Ah Yo estaba pensando En el bastión Me he confundido Yo Bueno Como estábamos Hablando del bastión Tenía más o menos Sentido Que Que Estaba Va a cerrar Va a cerrar Ese agujero Que he hecho Antes Es que Ahora voy a A peli Es un rato Que Explora un poco Pero Ostia La suerte Juanita Es Vale Ahora Ni quiero Ahora tampoco Quiero ni publicar Este video Solo por Lo triste Que estoy Gente Si queréis Ver Mi Mi Visión Si al final Lo recorta Ya sabéis Dónde estoy Luego me pongo A editar Pero Ostia Está hecho Mierda Esta fortaleza Es que Es que No tengo Nada Para ir Casi Ni al Nether Tío Tendríamos que Habernos Preparado Un poquito Más Pero Es que Necesitaba Ese bloque No No Es que Aquí Aquí no hay Nada Tío ¿Que has llegado A la fortaleza O no? Si 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 Ahora estoy intentando Hacer una forma De poder bajar Sin tener que matarnos Voy a volar Esto Un poco Le he quitado El ship Sin querer Y casi Me he Hado Ya Eso es lo que Me ha pasado A mi Que Literalmente He quitado Un 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 Que tenía Literalmente Eh ¿Cómo se llama Esto? Cuarto Y Literalmente Me he movido Un poquito Hacia la izquierda Y ya se ha caído Solo el personaje Y ya se estaba cayendo Es el ánper Yo no le he mandado Que vaya hacia allí Y es el ánper Teclado No importa Te voy a mandar Para allí Ya no te trae tus órdenes Viejo sabroso Ala Bueno Más o menos Bueno Pues cuando estemos Un poquito Más preparados Ya sabemos A donde Podemos Explorar No Si ahora Ahora voy contigo Si eso Si no No tengo Hierro Pero bueno Igual voy Literalmente Voy Desprotegido No Lo siguiente Pero bueno Si lo pierdo Me da igual No te preocupes Mobs No te va a ser No te va a ser Por lo en Porque lo has puesto En pacífico Si No hombre Por lo normal Pues si no No tiene gracia ¿Qué coordenadas estás Teóricamente? Muerto Muerto Menos Doscientos Sesenta Quince Menos Doscientos Dios bendiga El pacífico Menos Doscientos Es Casi Mi puto Muera Uff Se ha pasado Un asiento Casi Mi puto Muera Iba a decir Esta Esta zona Es bastante Difícil Ya de pacífico Y pum Lava Tu puta Cara Maravilloso Ah Bueno Están pacífico Pero están los Los Biglings Normales Dicen que si no Les haces nada Son pacíficos Bien Acabo de romper Mi pico Bien Como este Bueno No sé que sea De madera Joder Este Piedra Hierro No, no Tengo Solo piedra Ah No voy a gastar Hierro En eso Porque si encima Muero Lo pierdo Prefiero No arriesgarme Estoy cogiendo oro Que he encontrado Pepitas de oro Por ahí Eso nos viene De puta madre Y como están aquí Los piglins Y no les estoy haciendo Absolutamente nada Y como no están Están en pacífico No creo que me vayan a atacar A pesar de robarles el oro Literalmente Enfrente suyo Es que el pacífico es lo máximo En lo malo del pacífico Es que por ejemplo Cuando se quieres transformar A un aldeano Pues a lo mejor no se convierte Pues Vale Doscientos sesenta Has dicho ¿No? Doscientos setenta Sí Menos doscientos setenta Sesenta y cinco ocho Vale Con cuidado Que aquí hay más Lava Me metí casi En una de ellas Me he metido en una de ellas Bien Ah No tengo comida Bien Debería haber cogido comida Si es que soy tonto A nuestro portal Pero Ay no he cogido Las coordenadas del portal No No hemos cogido Las coordenadas del portal No Soy tonto Somos profesionales Gente Que estáis aquí Por nuestra profesionalidad Fíjate que se le cojo Las coordenadas De los sitios Bueno Aquí podemos Coger El pinche bloque De las narices E irnos de este Literal Inferno ¿Qué pinche bloque? El Bloque Que necesito Ah El de Nena de almas Pero Claro Este bastión Está Literalmente En la pija Ya ha encontrado La fortaleza Perfecto Ya la he visto Ahí desde lejos Lo bueno De Verrock Es que Es que pone Las coordenadas Arriba No tienes que estar Pulsando un botón Si F3 Ah Ya te veo Como el F3 Es el F3 Las coordenadas Es Las coordenadas Un montón? ¿Mhm? ¿Cómo? Que el F3 te da Un montón de información Y tú te preguntas ¿Qué cojones significa eso? Y el modiente Dice No tengo Ninguna idea Y tú Ah, vale Pues no sé Sé que entre ellas Son las coordenadas Es lo que más importa Lo demás Me ayuda Igualmente necesitaremos Blazers También De cierta manera Sí ¿Has encontrado Un spawn De blazers O no? Pues no Parece que no hay En esta bastión Yo Casi me mato ¿Por qué voy tan a lo loco? Este lugar es Muerte También es que Una cosa Ciertamente Que pasa Es que cuando Vas más protegido Crees O sea Crees que vas más protegido Cuando más Eh Tienes Cuando más Protección tienes Y en realidad Es al revés Casi Pero es grande El sitio Eh Grande Y está bastante La ruina Yo veo Un cagarro Ahora mismo Se ha fusionado La fortaleza Con una Envasa Al delta Y ocurre Cosas como esta Sí Ah mira Diamantes Perfecto No sé No sé Por qué no me ha dado El logro O ya tenía O ya hemos cogido Diamantes Que yo sepa Igual es porque Aquí no hay Logro De diamantes Porque no va a haber Logro De diamantes Si los logros Son los mismos ¿No? Sí No Por ejemplo Dame 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 Un diamante Quiero probar Una cosa Ah Vale Y ahora Si lo paso yo A ti Yo debería Desbloquear Un logro ¿No? A ver si literalmente Hay un logro De Tad Diamantes Ahora ha sonado No Déjame verlo Está cargando Ah Ahí sí Ahora sí Diamantes Adquiere Diamantes No sé qué Que ha puesto Lanzan Diamantes Para ti Sí A mí también Y he desbloqueado Movimiento Sí, sí También de Copsidiana Ahí no sé Si es Tenía antes Bueno Ya tenemos Lo que Quiero Volvamos Salgamos De aquí Ahora Recordar Ahora Recordar En qué Lugar Absoluto Y absurdo Hemos Hemos puesto El Lugar Esto es Como un plan De Coordinación Menos 50 La Coordinación Es Menos 50 O 0 Espérate Tengo Una Idea Acande 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 Tengo Una Idea Y si te doy Absolutamente Todo Lo que Tengo Y Me Muero Toma Mira Te doy El oro Toma Un chisme Para caballos Por si queremos La arena De armas Que es lo más Importante No sé Mira Tengo Madera Que he cogido Esto para Después Todo Lo que tengas ¿Eh? Ah Todo Vale Pues Aquí no va Tengo que pulsar varias veces La Q No pero aunque mantenga pulsado Da igual Mía Estoy manteniendo pulsado Y Si no Así ¿No tienes El Shift Q? Sí Pero no sé Si va Aquí Ah Sí 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 Que va Aquí Ya está No hay más No tengo No tengo más No tengo ni escudo Ni nada Pues ya está Ahora Adiós Te voy a decir Las coordenadas Ya está ¿Ves? Solucionado Sí ¿Quién necesitas memoria Teniendo suicidio? Vale La cura contra el alemán Que te esconde las cosas Es suicidio Menos 99 Por ahí Menos 97 Y 20 Y 20 Y estamos en la altura 103 Si quieres te lo escribo No sé si se puede escribir aquí A ver Ah sí ¿Va a poner el Discord? ¿Incantente? 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 Ahí va a poner Menos 99 103 Y no sé cuál Le he dicho La otra 20 Menos 99 103 Vende Ahí está Ente lo pongo también en el Discord Menos 99 103 Vende Ahí está Ahí Aquí hay uno de estos bichos Que caminan en la lava Los Los Sí, sí Los barcoandantes Como yo les llamo Realmente Venías de ahí Aproximamente De cuál De la fortaleza Bueno, luego lo miro Cuando Terminemos No, era Era Bueno, de igual No lo miramos Cuando se acabe esto Exacto Es lo que estoy diciendo Cuando lo termine Esto Ya lo miré Fíjate Quedemos cerca aquí A los Estos Los bichardos Estos Los barcos Los striders Los podemos secuestrar No sé Para qué No sé Llevarlos al mundo Yo que sé Que estén tristes Dejadles Hombre A ellos Les gusta el calor Pues se muere De frío Este Y eso Que está En el infierno Claro Porque no están En el calorcito No, no Son tin calor Son tin calor Creo que me ido Un poco A la Sí Me dio Bastante A la Mierda Bueno, pero estoy Estoy Relativamente Cerca De hecho Puedo Sacar Esto ¿Qué son raros Estos bichos Los striders? Sí No sé ¿Qué estaba pensando? Moyen Nosotros Pedíamos Un barco En la lava Moyen ¿Podemos Tener un barco En la lava? Y Moyen En plan Ya tenemos Un barco De lava En casa Un barco De lava En casa Es un barco Viviente Este barco Tiene patas Sí Que es en plan Para ¿Así sabéis De dónde sacan La cuerda Los piglins De los striders? Y es en plan ¿Y de dónde sacan El hierro? Porque las Ballestas Necesitan hierro Pues no sé Un poco turbio Pensadlo Pues supongo Que a lo mejor Del hierro Que hayan Podido robar Cuando Estuvieron en el Overworld Quizá Me sirve Teoría Cospiranoica No sé Y como Que hay Hay dos Juegos Colore Que en Los de Los piglins Han ido Al Overworld Pues supongo Es la Carta Trampa De Moyen Ya lo hemos Explicado Sí Exacto La cosa Es que es Muy curioso El chisme Este Delta De basalto Si no Digo que es Curioso Porque tiene Como Sabes Formas Muy raras Y muy Características Como Muy Matemáticas Casi Ves patrones Sabes Extraños O tu cerebro Cree que ver Patrones Y los interpreta Como sale De la pija Ah ya te veo Veo Tu Name Tag A ver si Yo veo El tuyo Si veo El tuyo Aquí Y aquí He robado El oro Aquí A los Piglins Ahora Si soy Español He robado El oro A los Pobres Se puede Se puede Que eran Pobres Y tenían Oro Abro Debate Ah pues No lo se No lo utilizan Bueno si Lo utilizan Como moneda Si veras Coño Si entonces Si No robas No robas No robas A los Pobres Están robando A Rick Pues si Habría que poner Aquí detrás De la Si Esa era la idea Habría que poner Algo detrás Por si Acaso En plan Te lanzas Porque si Te caes Aquí No te caes Al agua Eso es De luego Si te Cayeras Al agua Bueno Pues al menos Te das Un chapuzón Y bien Bien Fres Ah coño Que hay un Agujero Aquí A ver si llego No 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 llego A esa piscina O si No 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 llego Casi llego A la piscina Y Casi llego A la piscina Esa que hay ahí Y funciona El ascensor A ver Voy a comprobar A ver si A ver si Caigo en la Piscina Joder Bueno Es que Soy malo Está para eso Ah No llego Quiero llegar A la piscina Y no llego De igual Desde aquí A ver si va El ascensor Estos son algas Verás Has puesto aquí Algas Si A ver Ah pues si que va Uah Uah Uy estos si que son Ueh Adiós Te pasas un poco Eso si Ahora Voy a Voy a Coger Madera Porque la necesitaremos Más madera Vamos a dormir Primero Que si no Voy Voy Aia Oh Que calor ¿Has visto el chat? Sí, sí, lo he visto. Adolf, mire. Uy, el sonido se ha quedado medio lag, creo. Porque no se ha escuchado el chapuzón que acabo de hacer. No, esto ni el sonido, siquiera. Ahora sí. Sabía laggao el sonido. ¡Ay, cargaron mi hijo de puta! El creeper se cargó mi... No me sale la palabra, mi barril, joder. ¡Ah! ¿Tenías un barril ahí? Sí, sí, para las maderas. El cabrón se lo ha cargado y... Joder, puta. Bueno. No. Y quiero recordar que dijeron que ahora las explosiones soltaban el 100% de los objetos. El 100% mis pelotas. ¿Pero en Blackrock o en... No sé. O en Java. No tengo ni idea. Yo solo sé que dijeron algo de las explosiones. ¿El qué? No tienes ni idea. No tengo ni puta idea. Sí que nos hemos instalado bien altos, ¿eh? Eso sí. Ahora, me voy a por... Bueno. Me voy a por... Me voy a por roca. He cogido un poco de... De árboles. A ver. Un pico. Y ahora voy a coger... No, pero se me ha quedado y duele. ¿Eh? Ya. Es que tener gases... Muchos. En la barrica son horribles. Y sobre todo en el pecho. Eso sí que duele. Sí. Yo lo tengo básicamente en la terraquea. Lo siento. La terraquea. Eso también es muy malo. Para... La salud, no sé. Los Creepers... Están para destruir... Destruirnos. Ahora. Bueno. Voy en busca de la libertad. Es roma. ¿Y encontraste la mineshaft, entonces? Sí, sí. En la cueva está. ¿La de... Que va hacia abajo? No. La que va hacia arriba. Ah, bueno. Voy para allá. Ah, se está aquí al lado. Ah, coño. Si hay un spawner y todo cerca. Se está enfrente de un spawner. ¿Arañas de veneno? Pues no la quitemos, por si acaso. Ni las necesitamos. Esa se va a quedar. Ok. Las granjas de arañas a mí se me complican. No sé cómo hacerlo así. Con amor. Si lo pensamos bien, son arañas Goliath. Todas son arañas Goliath. Pues sí. Es que son enormes esas arañas. Madre mía, las arañas de Minecraft son más grandes que yo. Vale, al menos cojo algo de roca. ¿La batería es por mutación o tal vez por radiación? ¿Y si es por radiación por la redstone? Sí, podría ser perfectamente. Y la lápiz lazuli, a lo mejor también da radiación. ¿Y si da magia? Si la magia es un tipo de energía, también tiene que dar radiación. La magia en realidad funciona con almas. Sí, pero si es energía, de cierta manera, tiene que tener algún espectro. Sí. Entonces... Entonces, si da un espectro, más o menos, un espectro normal, pues también, de cierta manera, también dan radiación. Aunque sea otro tipo de radiación. ¿Las almas dan radiación en Minecraft XD? Abro hilo. A ver si directamente nosotros damos radiación. ¿O no lo sabías que damos radiación? ¿No lo sabías que damos radiación? No, no tenía ni puñetera idea. Si no, no estaríamos calientes. Si no, no generaríamos calor. Además, tenemos, creo que uranio 235, no estoy seguro. Si lo hablé, creo que en el vídeo de energía nuclear. No te costará si se ve una cosa más. Sí, creo que lo dije en el vídeo que hice del lado de la energía nuclear. Pero bueno, ya sabes. Ahora que pienso hacer... Que eso, ciertamente, no he visto tu último vídeo ahora que lo pienso. Vi que subiste un vídeo y no lo vi. Creo que... ¿El corto o el normal? Creo que era el juego ese. No, el corto sí que lo vi. Que me quedé asombrado. Enaltecido, casi. Decir, madre mía, lloviendo ahí. What the fuck? Bueno, granizando. Es que ni siquiera estaba lloviendo. Te lo juro que era granizo. Ay, soy su normal. Estaba cayendo de una forma que parecía que se nos estaba cayendo el mundo encima. He talado sin querer o he pelado uno de los cortezas que están cerca de él. Te juro que he dado... Bueno, no sé dónde he dado. ¿Qué es de roble esto, no? Ah, pues voy a por roble. Sí, voy a por madera. ¿Qué iba a hacer yo? Voy a por madera. Cuárate las hachas en casa, hombre. No me peles la casa. Con lo bonito que me ha quedado. No ves que estamos igual de retrasados mentales. Y, pero al menos yo me guardo las hachas cuando entro en una casa de madera. Es que yo se enrevoca en el hacha, no sé por qué. Da igual, voy a por madera. Si es que no tenemos madera. Bueno, no tenemos tanta. WTF, un árbol ahí. ¿Por qué no? Tenemos unos treinta y algo. Ahora que lo pienso. No traigo ni comida. Bueno, no importa. Si voy a por árboles. Aquí hay árboles. No te preocupes por ello. Y madera. Pero, ¿qué madera hay ahí? ¿Qué madera tenemos? Roble, abeto y abedul. Bueno. Ya está. Pues voy a por... Voy a arreglarlo. Si eso. Pero no sé si tenemos mucho oroso, ¿no? Bueno, al menos ya que estoy... Voy a atalar el árbol entero. Bueno, coño. Es que es más grande. Ah, qué beso. ¿Cómo vamos a llevar animales arriba? No vamos. Ah. No haciéndolo. Ah, o sea, vamos... Vamos a ser vegetarianos. Correcto. Deben de estar orgullosos, ¿eh? Vegetarianos. No... No tenéis que tener los mobs. No comeremos animales. Porque no los podemos subir para arriba. ¿Qué si no? Correcto. Eso todo yo. Creo que voy a matar una vaca que he visto. Maravilloso. Y una oveja que también he visto. Ala. Vuestros. Ala. He cogido al menos con carne de vaca. ¿Te imaginas que podrías reproducir literalmente a... O sea, podrías duplicar a la vaca o clonarla a partir de su carne? Hay mobs de eso. ¿Sí? What the fuck. Un poco turbio, ¿no? Manda un logro de... Manda un logro de dinosaurios en el que puedes preñar a una vaca con un tiranosaurus. Ah. No sé. Manda un logro de chupavacas. Chupavacas, ¿eh? Son a... En vez de chupacabras, el chupavacas. Hostras, es un buen título, ¿eh? El chupavacas. Es una criatura mitológica mexicana. El chupacabras sí, pero el chupavacas no. Ya. Que yo sé, va, ¿eh? Y eso que yo no sé tanto de mitología como expertos y demás. Bueno, al menos eso es más que Disney. ¿Lo dices por la última serie? Sí. Ya. ¿Qué opinas al respecto? Opino que cuando Disney sabe hacer bien, porque, oídme bien, Disney sabe hacer cosas inclusivas y buenas. Lilo y Steve es una buena inclusión... Sí, de personas hawaianas. ...la cultura hawaiana. Coco es una buena película sobre la cultura mexicana. Encantados, como se llamaba, era una buena película colombiana. O sea, que Disney sabe hacer buenas películas inclusivas. ¿Qué pasa? Que aquí vienen unos tipos diciendo, guau, nuestra serie es súper inclusiva, amamos a los latins, somos latinx... Latinx, latinx, seriago así, latinx... O sea, les lavaron la puta cabeza y Disney en plan de, guau, ya ves, te compro, te lo compro. Y lo aceptaron. Así que yo creo que aquí fue en plan de, nos venimos arriba, porque se nota, porque los tipos se vinieron muy arriba. Cuando les dijeron, oye, esto es una putísima mierda. Y una de las actrices de doblaje les dijeron, ¿cómo que es una puta mierda? Tú eres un crítico de mierda, no sé qué. No sé cuántos. Y eso. O sea, que la culpa creo que no fue de toda de Disney. Les lavaron la cabeza diciendo, nuestra serie es súper progresiva, les va a encantar a los latins. Y eso en plan de, guau, te aplaudimos. Eh, creo que se me ha lagueado. Ahora. Bueno, traigo dos brotes, más de roble, pero bueno. Más, mejor. Y creo que a Netflix también le pasó exactamente lo mismo que dijeron. Bueno, tenemos una idea sobre Cleopatra. Vamos a hacer una especie de documental. Pero en vez de que Plata sea blanca, va a ser negra. Y Netflix no sumó uno más uno y dijo, ok, no veo ningún problema en esto. No veo cómo es que va a repercutir esto. Y ahora Netflix tiene que pagar una demanda de todo Egipto por ser ofensivo y racista. Si ciertamente nos informan, no sé ni para qué. Si es que, si no quieres ciertamente decir, pues voy a poner una cultura distinta a la típica. A la que es de tu país, pues a lo menos, por lo menos, infórmate. Mínimo, eh. Tampoco es tan complicado. Es que van a lo seguro. Van en plan de, vale, ¿qué es lo que más se conoce? México, pues vamos a México. No, sí, me parece bien de que, yo que sé si hablaran de México, pero coño, es que literalmente, la han llamado a una cuquita. Es que la están llamando vagina, o sea, literalmente. Que hay más, no sé, casi catastrófico que eso, en plan, que te llamen vagina a ti. O pene, yo que sé, es como si te llamaran pene tu padre. Tortilla de patate. Tortilla de patata o algo. Pues hombre, creo que, no es como que realmente cogieras un trauma o tengas un trauma, pero hombre, sería en plan para decir, papá, te has drogado. Te drogaste cuando hiciste el... Bueno, hay gente que aparece en internet en plan de, mirad, este es el nombre que me dio mi padre. Y se llama, no sé, Harry Potter, Game Spawn o algo así, era. Y es como, hay que ser muy friki para poner un nombre así a tu hijo. Quería ver si había carbón, gente, por eso he venido aquí, pero no hay carbón. Vamos a buscar carbón, porque no tenemos carbón. Vamos a buscar en la mina, eh. Bueno, no, bueno, sí que tengo comida, tengo poca, pero tengo. Yo voy a buscar sobre todo hierro, carbón. Si encuentro diamante, pues no creo, porque a esta altura no creo que encuentre. Lo único que pasa es que no tengo ni antorchas ni nada, así que voy a ir en la completidad, oscuridad absoluta. Y la oscuridad, en nada, en literalmente en ser un gato. Que me parece muy bien que ciertamente, wey, ¿se ha ido algo o...? Ah, ya sé, porque he bajado. Voy a por bloques de... Ah, he encontrado el lápiz lazuli, bien, bueno, o sea, encuentro... Encuentro... Que ahora que pienso, el lápiz lazuli se va a quedar obsoleto cuando encontremos aldeanos, bueno. El lápiz lazuli ya es obsoleto de por sí, las mesas de encantamiento son inútiles. Pobres mesas de encantamiento. Decoración, ya está. También. Igual que las librerías. Sí. Bueno, las nuevas librerías en las que puedes poner libros son un poco útiles. Sí. Aún, son ciertamente un poco inútiles, porque ciertamente de qué te va a servir, yo que sé, tener un libro con páginas y nadie lo va a leer, excepto tú mismo. Bien. Es igual que hacer una... un este de secreto. ¿Para qué? Si estás solo, lo haces y ya está, porque mola. Sí, porque dices... Es una gracia de Minecraft, hacer cosas aunque estés solo o acompañado. Sí, hacer una habitación secreta, yo que sé qué... Montarte una secta religiosa. Sí, como hice yo. Montarte literalmente no una secta religiosa, sino yo que sé, una organización criminal como el Sol Negro. Si no sabéis el tema, mirad los vídeos de DreamTail, creo que era, o Dream... algo así. Bueno, da igual, los que hacíamos con Miles y Bitoko. Que son solo siete... Que son siete vídeos de mierda que tengo, de ese... de ese servidor. Que estaba también... Ah, me he encontrado una mina. Quiero saber dónde coño estaba. Ah, qué... Qué chula, no veo absolutamente nada. Qué bonita es la mina. No veo absolutamente nada. Ah, mía, un slime. Ostras, what the fuck. Me harían falta en torchas, porque la verás... Me voy a quedar más ciego de lo que estoy. Sí, habría que hacer un torche así. Voy a alejarme la luz, porque me da un contraste. ¿Dónde está el slime que le he visto antes? Voy a matar el slime. ¡Hay dos slimes! Ostras. A falta de uno. Guau, es que son muchos. Ahora. Y diréis, ¿por qué vas a poner un amatista para poner detrás el tío? Porque queda bonito. Ven, ven. Sí, he visto un creeper. Hola, señores creeper. Ay, Dios mío, el lag. Es que creo que tantos cerdos de... De los bichos está provocando el lag. Sí. Lo bueno... Joder, con la... El lag. ¿Dónde es aldeano? Sí vi uno hace bastante tiempo. No podéis golpearlo, que no podéis alcanzar. Pringaus. Sí que parece que hay una amatista, pero no me acuerdo de dónde coño está. Y se ve menos que un sabaco de un grillo. Así que lo que vamos a hacer es... No sé, el que no veo soy yo ahora mismo. Me cago en el puto slime de mierda. ¿Tiriri? ¿Ha sonado un tiriri? ¿Que se te ha ido la wifi o qué pasa? No. Pues a mí tampoco. Yo no he oído nada. Pues será a mí. A lo mejor se me va la wifi, el paso que va. Vodafone. Lo dejamos aquí antes de que se te... No, no, no. No se ha ido. No se ha ido. No se ha ido. Pues no sé qué habrá sido. Pues a lo mejor no ha sido la wifi. No, no. No lo dejamos aquí, que todavía no me he ido. Porque ya llevamos una buena horita y... Bueno. No sé cuánto... Y probablemente mi vídeo lo corte en algún momento por falta de memoria o alguna chorrada. Y también es porque mi móvil está ir siguiendo y encima, aunque lo estoy cargando, lo tengo al 14%. Pero eso es porque... Pero eso es porque... A ver, es que un móvil no sé si aguanta... No sé si se cae sobrecalenda mucho con los... Con los juegos. Pero aún así debería cargarme un poco, aunque sea. Pues no sé. Es que a lo mejor no está... Como se dice... Voy a poner el ventilador porque me estoy asando. Me estoy forrando de slimes, eh. Es que siguen apareciendo slimes aquí, eh. En... Casi... Casi... Sí, sí, sí. Si hay... No sé... Creo que esto es casi como una granja de slimes. Casi... Natural. No. Ven, venís, putos. Buah, es que me matan. A ver, pasa, que va. Venga, regenera vida, tío. Porque no... No sé por qué no regenera... No me regenera vida. No sé por qué no me regenera vida. WTF. Joder. Pero, ¿por qué no me regenera vida? Si tengo la barra de comida completa. Sí, te debería regenerar. Ahora sí. Pero antes no. Tenía... Cuatro corazones de mierda. Ahora sí. No sé por qué no se regeneraba en modo normal. No sé por qué no se regeneraba en modo normal. Slime había. O sea, que había muchos, ¿eh? O sea, que había muchos, ¿eh? Y así hay otros aquí. Había muchos, eh Muchos, muchos slimes Y ahora tengo más Tengo 48 bolas de slime Eso es bueno, yo creo, eh Vale, voy a coger Carbón, que por fin he encontrado Después de matar a todos los slimes del puñetero planeta No, pero No puedo ponerlos en Ah, no, no, no puedo No puedo ponerlos en el En donde el escudo, verás Las antorchas, ¿no? No Bueno, no importa Es una pera, pero bueno No, me ha atacado por detrás Un slime Eso es a traición, hijo de puta Ah, no era muy grande Bueno Definitivamente esto es una granja de slimes, eh Va a poner luces Porque es que Venga, coño, come Ah, no Es que ni siquiera tengo hambre Ostras El puñetero slime gigante Que me persigue Ay, mira Joder, que me Más paso que van Me mata, tío Me voy porque tengo Bastantes slimes Y me están Persiguiendo Estos 200 Es que son 400.000 Slimes Literalmente Literalmente Vale Ah, se ha laggeado Completamente Madre mía Madre mía Coño Coño, si es que ni siquiera estoy picando Eh Ostras Madre mía El lag Que me acaba de dar Literalmente Joder Es que ni siquiera puedo saltar, tío 9% Oh Dios El lag Si mejor lo dejamos aquí Si, la puerta ni siquiera me abre Ah, si me abría Es que quizá porque estamos muy lejos uno del otro Si Entonces el juego le Le está costando Eh Como que dice en plan de Me muero Se está costando Le está costando adaptarse Había visto aquí carbón Coño, con el Magma Pero como me ha matado What the fuck Ay Dios Que asco Pero si he puesto A Eh Quiero que va tan laggeado Que Que ni me va Joder Voy a por la Bueno Yo lo iría dejando por aquí Porque mi batería no puede más Espérate Voy a coger Voy a coger Lo que Había por lo menos Tomado Porque es que Madre mía Vale Si quieres Un poquito más No porque es que Buen bug ¿Cómo? Cuando veas mi Mi vídeo Lo entenderás Joder Si es que Puedo Vale A ver si puedo coger Los Limes Espérate Que no sé Que creo que sé Donde he muerto Pero Con el lagge Que hay Por lo general Vamos a ver si lo cojo Bueno 63 Eh 63 Slimes Bueno Creo que con eso Va a Creo que sí Vale Pues nada Vuelvo Ahora voy Bueno 63 No da mal Bueno Creo que Se ha laggeado Ahora Ahora Sí que va Vale Bueno 63 No está mal Bueno Pues he encontrado Literalmente Lo que es Una granja de slimes Y es casi Imposible Que no aparezcan Slimes O sea Que literalmente Es que aparece Un slime Cada 5 minutos Bueno Pues nada Si quieres Eso Lo dejamos Aquí Dime Sí 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 Espérate Mica 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 Voy a dejar La roca La roca 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 Ese con el lag Que hay ¿Dónde dejo Lo de los mobs? ¿Dónde? El nether Ya está Aquí Ahí está Un cofre Para mobs Sí Bueno Al menos Tenemos Al menos Tenemos Más Lapislazuli Lapislazuli Tenemos Al menos No sé Para qué Porque Realmente No sirve De nada ¿Dormimos o no? Y ahora Despedimos Ahora sí Bueno gente Sé que no ha sido El capítulo más Espectacular De la historia Pero Así lo hacemos aquí Es una hora Es una hora de vídeo O sea Que Que os jodéis O lo vais a comer Con patatitas Y yo también Exacto Al menos tenéis vídeos Que ya es mucho Ya para mí Porque ciertamente A veces Ni siquiera Ni tengo Ni ganas De grabar vídeos Ya tendré tiempo De grabar vídeos Cuando haga Puñeterosamente Mierda O si tengo motivación Eso también Mandarle suerte Al vídeo De mano El gente Para el examen Sí Sobre todo Solo para eso Y suerte también Si algún día Publico el libro En alguna parte Agur Como era Agur Etajan Yogur Yo que sé Creo que se decía Así en vasco Pero no tengo Ni idea Así de adiós Y comete Un yogur Es como Te despedías Antes Sí Ahora sí Me acuerdo Pero bueno En fin Alá Nos vemos Cuando nos veamos Y si no Nos vemos Ya nos veremos Nos vemos